hola buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de profesor de bueno recordar nuestra página que tenemos miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en materia física y química continuamos con el curso para chuchu ser las auténticas máquinas de la programación lineal ahí tenéis la lista de reproducción bueno vamos a hacer este ejercicio y lo primero que vamos a hacer es leerlo a ver si no me ahogo porque es un tocho brutal dice un supermercado tiene almacenados 100 botes de alubias y 150 botes de garbanzos para su venta organiza dichos productos en dos lotes hay bien la venta de un lote a que contiene un bote de alubias y tres botes de garbanzos produce un beneficio de tres euros la venta de un bote lote b que contiene dos botes de alubias y uno a mí no me gusta nunca los problemas que me den los números en letras vale entonces lo va a subrayar a fuego para no comérmelo luego el bote de garbanzos dice produce un beneficio de dos euros además desea vender al menos 10 lotes tipo a y al menos 15 lotes del tipo b calcular cuántos lotes ha de vender para cada tipo de cada tipo perdón para maximizar el beneficio a cuánto asciende ese beneficio máximo bien bueno pues ya le hemos hemos leído el problema y lo primero que tenemos que hacer siempre es colocarlos saber qué tipo de problema tenemos ya sé que el vídeo se llama programación lineal y blanco y en botella pero a lo largo del curso nosotros vamos a ver diferentes tipos de problemas entonces hay que tener cuidado es un problema de programación lineal pero por qué muy bien muy bien muy bien muy bien en casa porque me preguntan el beneficio máximo palabra clave máximo y mínimo o el mayor o el menor para identificar los problemas de programación lineal una vez que sabemos que estamos ante un problema de programación lineal lo siguiente que tenemos que decir decidir es nombrar a las variables quién es la x y quién es la y entonces mucho cuidado digo un supermercado tiene almacenados en botes de alubios y de garbanzos pues mi cuerpo me pide pues que esto sea x y esto sea y eso está bien vamos a verlo es muy importante este es el paso más crítico de todo el problema definir bien las variables porque si lo he hecho mal al hoyo sergio coge el profesor flaca en los puntos que baja este problema y son problemas que valen mucho en los exámenes fuera los he perdido todo entonces qué podemos hacer para estar seguros muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien en casa leer la pregunta me van a preguntar siempre por las variables por las incógnitas por la x y por la y pues vamos a leerlo dice calcular cuántos lotes ha de vender luego las incógnitas no son ni los botes de alubia ni los botes de garbanzos y yo hago esto ya la hemos liado parte vale ya nos vamos a volver loco intentando resolver no nos salen las restricciones las inequaciones y vamos a perder muchísimo tiempo y muchísimos puntos en el examen entonces fijaros la x va a ser el lote a y la y va a ser el lote b bien ya hemos identificado las variables para poner x va a ser el lote a si va a ser el lote bien y lo siguiente que tenemos que hacer es plantear las restricciones probablemente lo más complicado de los problemas de programación lineal bueno entonces yo si puedo me apoyo en una en una tabla no siempre se puede hacer tabla vale a veces se puede hacer tabla y no todas las restricciones aparecen en la tabla y a veces no se puede hacer pero siempre que podamos intentar hacer tabla porque nos facilita mucho nos hace el problema muchísimo más visual y va a ser más sencillo bueno entonces vamos a ver tenemos la venta de un lote a contiene un bote de alubias y tres botes de grabantes bien la venta 1 tv contiene dos botes de alubias y uno de garbanzos y en total tengo 100 botes de alubias y 150 botes de garbanzos luego yo creo que puedo hacerlo por tabla vale entonces no es necesario hacerlo por tabla yo lo hago por tabla porque creo que se entiende mejor y que es más fácil no cometer errores entonces si lo hacemos por tabla aquí ponemos las variables x y ve la y luego siempre aquí el total para que se puede hacer en columnas la y la vez sí pero es mucho más visual si lo hacemos de forma lineal siempre la x la y y el total seguir este esquema de tabla que a mí funciona genial los hago los clavo todos como un tigre y ahora las columnas pongo el resto pongo alubias y alubias sí y garbanzos vale y voy leyendo me vamos en azul dice para su venta organiza dos productos la venta de un lote a si contiene un bote de alubias y tres botes de garbanzos pues uno de alubias sí y tres de garbanzos bien y el bet lo tv la lote de un lote b contiene dos botes de alubias y uno de garbanzos pues dos y uno bien y en total tenemos 100 botes de alubias tiempo tres alubias y 150 botes de garbanzos tienen sí y 150 bien bueno pues de ahí ya puedo sacar las restricciones sería 1x más 2 y menor o igual que 100 porque menor o igual que 100 venga muy bien muy bien muy bien muy bien en casa porque yo tengo 100 botes de alubias puedo vender más botes de los que tengo no puedo vender menos sí pero más no entonces por eso es menor o igual que 100 y está exactamente igual 3x más 1 y menor o igual que 150 no va a pintar en verde porque ya sabéis que a mí me gusta luego hacerlo con dibujillos con colores para que sea más visual y se vean mejor las cosas bien y entonces ya tendríamos las dos primeras restricciones hay más sí porque aquí hay algo que no hemos leído por ejemplo esto de aquí además desea vender al menos 10 lotes tipo vale eso que significa que la x es mayor o igual que 10 ojo cuidado porque como pone al menos nos confundimos en este signo fijaros al vender al menos 10 lotes significa que yo puedo vender 10 11 12 13 vale como mínimo tengo que vender 10 luego es mayor o igual que 10 y exactamente igual para los lotes del tipo b vale y mayor o igual que 15 ya sólo nos faltarían creo pues algo más por aquí el dinero vale lo tenemos ahí y esto suele ser la función beneficio que la función que tenemos que optimizar sería 3 cada 3 x y 2 cada vez 2 y entonces f de x y f de x y es igual a 3 x si más 2 y ahí tenemos esa función va a esto va a ponerlo aquí un poco esquina o a ver si puedo se lo va a poner aquí esquina o pongo las restricciones que siempre ponemos que son x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0 recordar que esas restricciones siempre hay que ponerlas para trabajar en el primer cuadrante vale y venga una vez que ya lo hemos planteado muy importante así que está atacando de nuevo sergio el chapas muy importante plantear 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 problemas yo siempre digo planteo 3 y resuelvo 1 planteo 3 y resuelvo 1 esto vamos a resolver pues claro que sí hombre pues venga vamos a la siguiente pantalla bueno pues nada que tenemos la función objetivo y las restricciones vamos a ponernos a dibujar el recinto bueno no sé si lo dije en la pantalla anterior pero recordar esto x mayor que 0 y mayor igual que 0 lo ponemos siempre porque nosotros vamos a trabajar en el primer cuadrante así evitamos que haya soluciones negativos vale yo que sé por ejemplo tendríamos que fabricar menos 20 lotes no tiene ningún sentido así que para evitar eso y siempre se ponen las restricciones x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0 bueno una vez que tenemos ahí las restricciones pues dibujamos las rectas yo como utilizo código colores siempre para hacerlo más visual para despejar de aquí la y sería daros cuenta sería la x pasa restando y el 2 dividiendo mucho cuidado no le vamos a liar para despejar x y aquí igual a 100 menos x partido entre los 100 menos x partido entre 2 y hacemos tabla de valores como toda la vida siempre cogemos el 0 0 100 menos 0 partido entre 250 vale y yo voy a coger el 100 por ejemplo el 100 porque me hace 0 vale yo siempre recomiendo que hagáis 234 coger la calculadora y vais haciendo hasta encontrar un par de puntos chulos porque con un par de puntos ya bien lo siguiente que tenemos que hacer es ver hacia donde vayamos recordar vale estamos siguiendo el curso para ser auténticas máquinas de la aprobación lineal empezamos este curso viendo estas inequaciones y enseñando ciertos truquillos de que hemos rayos y rayos 001 rayos 00 en el caso de que pase por el 00 que hacíamos vale entonces si os perdéis os recomiendo que empecéis desde el principio con el curso porque estos son ejercicios clásicos 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 de examen bueno entonces una vez que hemos hablado del tema bueno me pierdo yo solo puedo charlar y me pierdo bueno entonces vamos a ver qué lado tendríamos que rayar para ello utilizamos el 00 entonces vamos a ver en ecuación x más 2 y menor o igual que 100 va a el 00 y vemos si verifica vale entonces donde hay x pongo 0 y donde hay pongo 0 y me quedaría 0 más 00 00 igual que 100 luego si luego si rayo el 00 bien pues ya tenemos la azul vamos ahora por la vez bien sería si despejo la y sería 150 menos 3x vale x igual a 150 menos 3x partido nada igual 0 150 sí y luego voy a coger el 50 que me hace 0 50 0 genial vale no es necesario que coja y los puntos de corte con los ejes pero siempre es más cómodo dibujarlo pero no es necesario hacer tabla de valores con varios valores como decíamos antes y luego coger dos puntos que os queden guay para para dibujarlos entonces hacemos igual vemos si el 00 cumple las restricciones 3x más y menor o igual que 150 si 00 si sería 3 por 0 más 0 es 0 pero igual que 150 mucho cuidado con esto de hacia dónde rayo que yo he visto muchísimas leyendas urbanas y el método bueno 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 es el que explico yo ahora hacer los ejercicios vale y también cuando dimos esas inequaciones al principio del curso vale porque porque esas leyendas urbanas que hay que no va a decir cuáles son funcionan hasta que llega el examen porque los profesores las conocemos y entonces decimos a ver cuántos van a caer en esta trampilla que pongo ya y caes vale así que hacerlo con el 00 y en caso de que no funcione el 00 con el otro método que se ha contado ya bueno una vez que 0 es igual que 50 si luego si rayo el 00 si rayo el 00 bien las otras dos como son rectas verticales y horizontales se pueden hacer ahora vamos a dibujar estas dos entonces otra cosa muy importante la escala vale bien la escala es clave y a veces es difícil tomar decisiones vale fijaros yo a mí el cuerpo me pide por la recta azul y por la recta verde hacerlo de 50 50 pero claro aquí tengo el 10 y aquí tengo el 15 entonces de 50 de 50 no lo voy a hacer entonces de 10 en 10 tengo el 15 entonces de 10 en 10 bueno pero lo va a hacer de 10 en 10 aunque tenga el 15 va a tomar la decisión de hacerlo de 10 en 10 porque si no tendría que hacerlo de 5 en 5 tengo aquí un 150 que no me tiene nada de buena pinta entonces vamos a hacerlo de 5 en 5 muy importante también tomar decisiones aquí tenemos que tomar muchas decisiones por eso es muy importante que veáis cómo yo resuelvo los ejercicios porque yo os voy diciendo qué decisiones tomó y por qué vale y esto que lo hace por la experiencia cuando hayáis hecho miles y miles y miles que divertidas mi vida de ejercicios de programación lineal que pues tomar es decisiones con respecto vale a vuestra experiencia como no habéis hecho miles pues fiaros de mi experiencia que yo sí he hecho miles de ejercicios bueno entonces va a tomarlo decíamos de 10 en 10 entonces vamos aquí 10 20 30 40 50 va a marcar el 50 que luego me lo como 60 70 80 90 100 yo creo que ya tenemos 100 la x no pasa de 100 vale y la y llega hasta el 150 por lo que vea pues a ver si me coge 10 20 30 40 50 si 60 70 80 90 100 vale bien 110 120 130 140 150 vale genial pero todos vamos a dibujar la azul 0 50 sería este punto de aquí sí y 100 0 sería este punto de aquí vale pues ya tenemos la recta azul que la va a dibujar ahí sí bueno no me ha gustado con la que estamos me ha pasado por ninguno de los dos puntos vale hay mucho mejor mucho mejor y a mí me gusta pero esto es manía mía de poner aquí el nombre de la recta vale porque luego x más 2 y x más 2 y a ver el boli me ha quedado hay más 2 y menor o igual que 100 de la inequación y nosotros decíamos para que la un rayamos rayamos para aquí abajo para arriba muy bien muy bien muy bien fijaros dice si rayo el 00 luego si rayo el 00 que está de este lado nos ponemos ahí esas flechitas así bien ahora vamos a por la verde bien pasa por el punto 0 150 que es este que hay aquí vamos a hacerlo gordón ya sabéis el tema del punto y el 50 a 0 bien ahí le damos vale y marcamos esa recta que hay bien ahí la tenemos vale y le pongo también el nombre es 3x más y menor o igual que 150 3x más y menor o igual que 150 es muy importante ser en este tipo de ejercicios bastante curiosos porque como es muy largo y hay que hacer muchas cosas luego como hagamos todo emburruñado por ahí luego la vamos a liar parda porque vamos a coger los puntos que no son la recta que no es entonces mucho cuidado con eso entonces vamos a ver para qué lado rayamos para este semiplano de este lado o del otro lado para arriba o para abajo bien si rayo el 00 luego tengo que rayar para este lado porque este lado fijaros es donde está el 00 bien genial pues ya tenemos eso de ahí ya sólo nos falta la morada que va a cambiar el color sería x mayor o igual que 10 recordar os expliqué en la lista de reproducción cómo se dibujan las verticales vale esta es vertical si son x y los mayores que 10 pues van hacia allí porque aquí están 10 el 20 el 30 las x mayores que 10 están hacia allí vale pues ya tenemos hacia allí y menor o igual que 15 si mayor o igual que 15 perdón para que entonces el 15 está aquí pues esto es el 10 por ahí están al 15 más o menos a la mitad entonces dibujo ahí vale como son mayores y está el 15 el 20 tal pues iríamos hacia arriba bien pues vamos hacia arriba voy a poner el nombre que no ha puesto y mayor o igual que 15 sí y la morada tenemos aquí que tenemos aquí la morada pues x mayor o igual que 10 bien 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 pues ya tenemos vamos a marcar la región fijaros que sería tiene que cumplir todas las restricciones tiene que ir hacia allí hacia abajo veis que es esto de aquí este dibujo tan bonito que tenemos aquí pues esto sería si la región fácil ahí la tenemos que tenemos dibujar la región factible que tenemos que hacer muy bien muy bien muy bien muy bien en casa tenemos que calcular sus vértices vale vamos a calcular el vértice a que es este de aquí el vértice b que es este de aquí el vértice c que es este de aquí y el vértice de que es este de aquí bueno lo podríamos hacer aquí porque yo creo que tengo espacio pero voy a la siguiente pantalla porque si hago un zoom vale y lo vemos mejor pues venga vamos a la siguiente pantalla y que me dicen por el pinganillo que no estás suscrito y no tienes activada la campanilla así que venga a darle caña aquí caña pues venga vamos a por los vértices vamos a calcular primero el vértice a fijaros que yo he hecho código de colores entonces al dibujar la recta sin colores es mucho más fácil verlas por ejemplo el punto a es donde se corta la recta roja que es igual a 15 con la recta verde que es 3x más y igual a 150 bueno entonces por eso yo os recomiendo que hagáis código colores en los apuntes que ocurre que los exámenes es cierto que a veces sólo nos dejan hacerlo con un color o dos como mucho entonces nombrar siempre bien las rectas para que no cometáis el clásico error y la línea espalda de por ejemplo saber que se está con esta y pensar luego porque miramos arriba lo tenemos ahí todo un orgullado y poner el nombre de otra recta y entonces nos va a decir lo que es porque no quiero decir tacos pero ya lo imaginas bueno todo resolvemos 3x sustituimos la y vale 15 igual a 150 63 x igual a 135 y x es igual a 135 entre 3 que me dio 45 vale luego el punto a ya no tenemos si es 15 45 lo va a subrayar a fuego porque luego tenemos que volver a vale lo que decíamos las cosas que vamos calculando y que luego vamos a tener que reutilizar subrayar las porque como los problemas son muy largos luego nos perdemos en la maraña de datos y cosas guays que estamos haciendo bueno entonces el punto b sería donde se corta la recta azul que es x más 2 y igual a 100 x más 2 y igual a 100 y la recta verde sergio concéntrate es que te haría para las 150 vale entonces lo vamos a resolver resolvemos el sistema por igualación por reducción por sustitución por el método que más os guste iba a hacerlo por sustitución por ejemplo igual a 150 menos 3 x sustituye arriba x más 2 por 150 menos 3 x lo va a hacer un poco alegre igual a 100 x más 300 menos 6 x igual a 100 si me quedan menos 5 x igual a menos 200 vale x igual a menos 200 entre menos 5 que es igual a 40 espero no equivocarme y luego calculamos a ley 150 menos 3 por 40 que son 120 igual a 30 bueno y tenemos el punto b sí que es 40 bueno una cosa que nos dije antes nosotros no conocemos no podemos no recomiendo calcular los puntos a ojo no lo hagáis nunca porque el ojo aquí dibujamos el folio entonces puede haber pequeñas diferencias lo que sí podemos podemos hacer es verificar el punto hace el 15 45 fijaros vale pues el 15 45 decíamos la x es el perdón mirar 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 como por ejemplo yo aquí he cometido un error y nadie me ha avisado en casa cuál es el error pues puse los puntos al revés vale y ahora me di cuenta porque yo voy a verificar ese punto digo dónde está el punto aproximadamente el 15 45 pues el 15 45 estaría por aquí fijaros y ahí no está el punto a entonces me di cuenta que lo hice mal lo puse al revés en las coordenadas por eso es importante luego siempre verificar no lo he hecho a través de que a veces decimos el 8 a través de para ver si alguien está en casa se dio cuenta bueno así quedó guay pero no es cierto en la línea parda pero como verifique en los puntos fui capaz de rectificar y esto viene genial yo siempre en los vídeos en todos los cursos que hacemos pues siempre que puedo o siempre que conozco y conozco muchos trucos de estos los enseño a comprobar y eso es genial porque la verdad es un examen nos da seguridad yo siempre digo si yo sé que he hecho bien un problema o que lo estoy haciendo bien me da seguridad y eso me hace avanzar con seguridad y seguramente me salga mucho mejor del examen vale si sé que tengo un problema bien que podemos comprobarlo pues igual ya tengo dos puntos dos puntos y medio en el bolsillo no pues ya me voy motivando y las cosas van saliendo mejor pues bueno vamos verificamos el punto a ser 45 15 decíamos 45 15 bien sigue el punto b es el 40 30 vamos al 40 30 10 20 30 40 30 pues si más o menos ahí entonces vemos que los cálculos tienen cierta coherencia bueno ya me imagino vuestros mensajes estoy viendo el futuro es oye sergio que la has liado que eran 45 15 no sé qué no sé cuánto bueno pues el que me haya escrito eso que me van a escribir a oye sergio te diste cuenta y la desliaste bueno entonces el apartado c que es donde se cortan la recta azul sí que es espero no volver a liarla 2x más 2 y igual a 100 sí y luego la recta morada que es x igual a 10 x igual a 10 bueno este sencillo de resolver como la x vale 10 pues tenemos que 2 y es igual a 90 igual a 45 luego el punto b lo va a marcar ahí en negro es el punto c perdón si es el punto x 10 sí y 45 ahí lo tenemos y lo voy a subrayar bien ya ten sólo nos falta el último punto vamos a verificar como siempre 10 45 bueno pues vemos que más o menos este es el 50 vamos bien va por buena zona y el punto de que es donde se cortan y quizás ser más fácil de todos la recta morada que es la x igual a 10 y la recta roja que es igual a 15 bueno pues el punto estrella sale directamente hoy no nos vamos a quejar no el punto 10 10 15 vale y también verificamos para empezar sencillo 10 15 bueno pues vemos que tiene coherencia con el punto con el dibujo entonces ya tenemos calculado los cuatro vértices ahora que nos falta hacer pues vamos a la función objetivo para calcular el máximo así que vamos a para ello máquina bueno ahora vamos al último paso que sólo nos falta meter los puntos los vértices que hemos calculado de la región factible en la función objetivo y el que me dé mayor número será el máximo que es lo que nos pregunta que de menor será el mínimo que no nos lo preguntan bueno pues sustituimos la x vale 45 en la y 15 pues sería f igual a 3 por 45 más 2 por 15 bueno luego cogemos la calculadora y lo calculamos exactamente igual 3 por 43 por 40 más 2 por 30 bueno también esto sí mola 3 por 10 más 2 por 45 bueno aunque es aquí donde la suelo diario parda 3 por 10 así que sergio concéntrate 2 por 15 bueno igual bueno calculamos eso que tenemos ahí ahí medio 165 165 luego medio 180 180 luego 120 y por último 60 va a verificar si está bien no va a ser que haya nombrado de otra manera los puntos bueno y esta sería la solución como 180 es el máximo el más grande de todos fijaros 165 180 120 60 este es el mayor de todos luego esto es el máximo y luego siempre aunque indiquemos que eso es el máximo sobre todo de cara a los exámenes tenemos que responder a la pregunta y tenemos que escribir vale esto es muy importante tenéis que escribir la solución la tengo escrita aquí dice los lotes que ha de vender son 40 del tipo a y 30 del tipo b para tener un beneficio máximo de 180 euros y así tenemos el ejercicio clavao ya sólo nos falta ponernos un muy bien que nos lo merecemos bueno máquina si el vídeo te ha gustado suscríbete y ya sabes activa la campanilla porque en época de examen subimos muchísimos ejercicios clásicos 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 de examen y nunca se sabe y además ahí abajo dejo la lista de producción para ser auténticas máquinas de la programación lineal así que vamos a por ello